Hola, hoy vamos a hablar sobre el Museo de Santa Clara y todas las representaciones que hay en su interior que evocan a la Navidad. Bueno, y como estamos en tiempos de la Navidad, hemos decidido ver el Museo de la Monja Clarisa, ubicado dentro de un convento. Convento que está construido sobre un palacio islámico del siglo XIII, que tuvo reformas también con Ibn Mardanish, el Rey Lobo, pero que anteriormente era de Ibn Hud. Así que sin más, vamos a ver la colección. El fin principal de este reportaje va a ser explicar a través de la obra permanente del Museo los hechos más importantes de la Navidad de una forma cronológica. Así, el primer episodio será la Anunciación del Arcángel San Gabriel a la Virgen María. Pues estamos delante del retablo de la Anunciación, una pintura anónima del siglo XVII, que representa al Arcángel San Gabriel en el momento en el que se le aparece a la Virgen María y le dice Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. En ese momento la Virgen se asusta y el ángel le dice, no temas María, porque vas a concebir al Hijo de Dios al que llamará Jesús. Y María le contesta, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu palabra. Otra de las representaciones de la Navidad, y en este caso la más importante, es el nacimiento de Jesús. Aquí vamos a encontrar diferentes representaciones del niño Jesús, siguiendo distintas iconografías. Y Pili, ¿por qué tanto en este convento como en la gran cantidad de conventos existen tantas representaciones del niño Jesús? Porque normalmente cuando una mujer entraba al noviciado y luego se ordenaba a monja, en ese paso cedía su dote al convento, y entre ellos había pues un niño Jesús. Este niño Jesús no procede de una dote, de la que comentaba Pili, de una novicia, sino que proviene del antiguo convento de Santa Isabel, que se encontraba en la Gran Vía, aquí de Murcia, y que fue desamortizado. Este niño es conocido como el Mayoral, y su autor es Francisco Salcillo. No se sabe exactamente la fecha cuando Salcillo lo hace, pero si lo adaptamos en el siglo XVIII. En este caso, el niño es una imagen de vestir y aparece bendiciendo. Aquí vemos otra representación del niño Jesús, en este caso atribuida a uno de los discípulos más importantes de Francisco Salcillo, como es Rope López. También es una imagen de vestir, aparece sentado sobre una silla y también podríamos datarla en el siglo XVIII. Como ha dicho mi compañero Alejandro, esta imagen también está atribuida a Roque López, también del siglo XVIII, y aquí vemos la representación del niño Jesús como buen pastor, que guía a ese rebaño de ahí que aparezca con la oveja. Esta imagen también es de vestir. Bueno, y hasta aquí la conclusión de las imágenes del niño Jesús. Y ahora vamos a seguir con la visita. Nos encontramos ante un lienzo anónimo italiano, de mediados del siglo XVIII, que representa a las sagradas familias. Esta representación también es alusiva a la Navidad, puesto que esa sagrada familia surge con el nacimiento de Jesús, esa vinculación. En este cuadro vemos además la representación de San José, la Virgen María, el niño Emanuel, que significa Dios con nosotros, los padres de María, San Joaquín y Santa Ana. Y en el otro lado del cuadro vemos a Alejandro. Vemos la representación de San Juan Bautista, primo de Cristo, y a sus padres, Santa Isabel y San Zacarías. En la parte superior del lienzo vemos la representación de Dios Padre y la paloma del Espíritu Santo. También vemos una serie de ángeles que rematan lo que es la escena. Y para terminar este vídeo, la última escena más importante dentro de la Navidad es la escena de la Epifanía. ¡Oh, los reyes magos! Y en este caso concreto encontramos tres figuras distintas que representan a los tres reyes magos. Que son Melchor, Gaspar y Bartasar. Se trata de una figura natada en el siglo XVIII y no se sabe su autor, pero se vinculan a la escuela murciana. Y Alejandro, no te olvides que hasta Sanato, Pascua son. Bueno, y esta ha sido la visita de hoy por el Museo de Santa Clara y con esto terminamos todos los vídeos relacionados con la Navidad. Nos vemos la semana que viene.